Por tus besos Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no le disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amar y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Dile que no soy capaz Que no hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace cambiar Que pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestra santa guía No pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me ir Tienes tu amor Para no morirme Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Mía, mía Sobre todo cuando aquí te tengo Pero es preferible Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me ir Tienes tu amor Para no morirme Tienes tu amor Gracias por ver el video.